No es la primera vez que Andrea Legarreta impacta con fotografías donde presume sus piernas de ensueño, en esta ocasión la conductora de hoy, sedujo a sus seguidores de Instagram con una foto donde luce una ajustada minifalda de piel. De acuerdo con Debate, ignorando el frío clima de la Ciudad de México, la conductora acudió al matutino vestida con la atrevida prenda y por supuesto también publicó una foto en sus redes sociales. La imagen de Legarreta alcanzó más de 9000, me gusta, y cientos de comentarios entre los que destacaron la belleza de sus piernas además de su buen gusto por la moda, solo tú, para lucir las minifaldas suelchior, te ves hermosa mamita lindas botas para hermosas piernas te amo, preciosas piernas como siempre nena, comentaron los fans de Andrea. Cabe señalar que días antes, la conductora optó por otros sensuales atuendos que dejaron con la boca abierta a más de uno, NL.